La noticia curiosa del momento La última atracción de Tokio, baños públicos transparentes Aunque los baños suenan atrevidos, en realidad son parte de un proyecto innovador destinado a cambiar la percepción de la gente sobre los baños públicos Hay dos cosas que nos preocupan cuando ingresamos a los baños públicos Especialmente aquellos ubicados en un parque, dice un comunicado en el sitio oficial del proyecto La primera es la limpieza y la segunda es si hay alguien dentro Pero una vez que un usuario entra al inodoro y cierra la puerta Las paredes se vuelven opacas para brindar privacidad Yoedias contigo Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones